¡Bienvenido a todos! La nueva picadora, mira, ustedes solamente la cobran acá y vamos a picar la verdura en la casa, vamos, mire lo caso, solamente coloque zanahoria, mira, vamos a hacer un guiso, vamos a hacer un corte bien elegante en la casa, lo vamos a hacer de la siguiente manera, coloquen todas las verduras que ustedes hayan picar acá, mira, la cebolla, coloquemos cualquier cantidad de verduras que hayan picar aquí, mira, la cebolla, coloquemos cualquier cantidad de verduras que hayan picar aquí. ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias! ¡Sancio! 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 Por favor, por favor ¡Sancio! A ver, hay que estar en la salida, por favor ¡Por favor!